Esta mañana nos hemos desplazado al Centro de Salud Coajimalpa, ubicado sobre Avenida Juárez y Cerrada de Juárez. Esto es en la Alcaldía Coajimalpa, donde desde muy temprano ha llegado muchísima gente. Hay que recordar que a partir del lunes 27 de junio comienza aquí en la Ciudad de México la jornada de vacunación contra COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años de edad. Esta jornada de vacunación se estará llevando a cabo en orden alfabético. Es muy importante destacar que también se va a vacunar por edades. Primero se inmunizará a las niñas y niños de 11 años de edad y aquellos que los cumplan durante el 2022. Cae mencionar que también en este Centro de Salud se estará aplicando la vacuna a las personas que tengan pendiente alguna de estas en su esquema de vacunación. También se estarán realizando pruebas COVID. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.